De los 50 mil elementos en tres años, de ellos en 2019 se cumplió, en 2020 tenemos la misma meta, llevamos 16 mil 258, eso significa un avance de 76 por ciento, hombres un poco más de 13 mil 500 y mujeres 2 mil 611, todavía nos quedan por cubrir más o menos 4 mil 912. Esto significa un incremento de 2 mil 110 altas en relación al mes pasado. En cuanto al examen de control de confianza, que es el que nos dice el perfil de la personalidad, el estado socioeconómico y ético del personal, tenemos un total de 47 mil 406 evaluados, aquí está, por dependencias, la Sedena 14 mil 99, aprobados esta cantidad, no aprobados, y aún tenemos pendientes de que nos den el resultado de su examen, 483. CEMAR, esas son las cantidades, 5 mil 704 ya evaluados, aprobados, no aprobados, y todavía dos que nos faltan porque se nos informe el resultado. De la ex Policía Federal, personal que ya ha sido aprobado, no aprobados, y todavía los que nos faltan por el resultado del examen. Y personal de reciente contratación, 334, realmente se le hizo examen a 334, han pasado 238, los no aprobados obviamente no ingresaron, y están 54 elementos que todavía tenemos pendiente el resultado de su examen. Adelante. En la construcción de cuarteles vamos a tener finalmente este año 91 cuarteles, de los 79 pudimos incrementar a 12, gracias a los espacios que algunos gobiernos locales no cedieron y los recursos que se tienen para este rubro. El 2019 se mantienen los 81, todavía de esos tenemos tres en construcción, son tres cuarteles en Tamazula, en el estado de Durango, y los del 2020, uno ya está concluido, que es el que está en Bavispe, Sonora, y 90 más en construcción, que son todos los que están en color rojo. Adelante. En adiestramiento tenemos un poco más de 12 mil 600 elementos en tres escalones. El quinto escalón que va, ya va en la semana 17 de 19, este escalón está próximo a concluir su adiestramiento. Estos se dan en centros de adiestramiento, instalaciones tanto de Sedena como de La Guardia. Adelante. El sexto escalón va en su semana número 13, igual en centros de adiestramiento regionales de Sedena. Adelante. Y el sexto escalón del personal que se adiestra en ocho centros de adiestramiento de La Semar, van en su semana número 4 de 19. Adelante, por favor. Bueno, en otras ocasiones hemos informado ya de la entrega de vehículos. Ahora, en este mes ya pudimos hacer entrega de equipo individual, como son chamarras, equipo deportivo, chalecos antibalas, muy importante para el personal, equipo para poder tomar alimentos, kits de primer respondiente, tanto para el personal que va a pie a tierra, como para el personal que va en patrulla. Importante también, pues, sus mochilas para cuando tengan que pernoctar en lugares que no sean el cuartel. Adelante. Algunos resultados importantes que hemos tenido en este mes. En la Dirección General de Seguridad en Carreteras, se recuperaron 550 vehículos que tenían reporte de robo. Ello originó la detención de 163 personas y se atendieron 976 accidentes. Se levantaron 23 mil 873 infracciones en carreteras federales y se rescataron animales, en esta ocasión animales exóticos, 36 o exóticos en peligro de extinción. Estos se ponen a disposición de la Profepa y de la Fiscalía General de la República. En esta semana tenemos el apoyo a la carretera, el apoyo de seguridad a la carrera panamericana 2020. El 20, son 28 vehículos participantes, es del 15 al 22 y pasan a lo largo de… en una ruta que recorre ocho entidades. Adelante. La Dirección General Científica continúa realizando su actividad. En este mes destacan la atención a dos mil 218 reportes ciudadanos, se emitieron 46 alertas, también se han identificado incidentes de seguridad, principalmente al sector privado, aquí están las empresas, Nextel, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas. Asimismo, a la Universidad de Puebla, a la de La Laguna y al Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se inhabilitaron 471 sitios web apócrifos que usurpaban a los sitios web del gobierno de la Ciudad de México y al Instituto para Devolver al Pueblo lo robado. Investigaciones cibernéticas, 78 casos de investigación en todos estos rubros, como es pornografía infantil, secuestro virtual, amenazas, extorsión. Y esta división, perdón, esta dirección general continúa apoyando en las actividades de búsqueda de personas desaparecidas. Adelante. Un dato importante de la Dirección General Científica es que del 5 al 9 de octubre realizó la Sexta Semana Nacional de Ciberseguridad para sensibilizar y concientizar sobre el uso seguro y responsable de este tipo de tecnología. Temas abordados, protección de infraestructuras, legislación de ciberdelitos y principalmente la ciberseguridad para niños, niñas y adolescentes. Algunas actividades realizadas, paneles de discusión, webinars y talleres de formación y en esto participan principalmente expertos, tanto nacionales como extranjeros. Adelante. Por último, los resultados en la Dirección General de Procesal. Aquí en este mes se proporcionaron 4 mil 443 servicios de seguridad en salas de justicia, se transportaron 6 mil 57 PPLs, esto nos obligó a 2 mil 458 traslados terrestres y en 16 ocasiones se tuvieron que emplear aviones y helicópteros de la Guardia Nacional, en unas ocasiones por la distancia y en otras por el riesgo de la persona que se traslada. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muy buenos días, señor presidente. Me permito presentar el reporte mensual.